Continuamos en el interior del país donde fue posible la aprehensión de una persona sindicada de trasladar sustancias ilícitas. Según las autoridades, el sujeto iba a bordo de un vehículo donde se localizaron 15 kilos de cocaína. Nuestro corresponsal en Petén, Marvin Juárez, nos amplía la información. A la altura del kilómetro 602, aldea La Ruinas, jurisdicción del municipio de La Libertad, Petén, en la ruta que conduce hacia el Naranjo Frontera, una persona fue detenida a bordo de un pickup Placas P-323DHM, en el cual transportaba 15 kilos de la droga denominada cocaína. El detenido fue identificado como Edwin Rocael Luis, Luis de 25 años de edad, originario del departamento de Baja Verapaz. Al lugar se hicieron presentes personal de antinarcóticos con unidades caninas, juntamente con el Ministerio Público. Dentro del tanque combustible del vehículo se localizaron 15 kilos de cocaína. Así también se dio a conocer que otro de los vehículos sospechosos se dio a la fuga. Fuerzas de seguridad intentaron rastrearlo vía aérea con helicópteros y personal de brigada especial de selva. Luis Luis fue trasladado al centro preventivo de Santa Elena, Petén, bajo fuertes medidas de seguridad, mientras que la cocaína incautada fue trasladada a las bodegas del Ministerio Público a la ciudad capital. Con imágenes de Lester Carvajal, desde Petén, Marvin Juárez.